El Rey de Chiquichar Único y original La Voz La Voz Si vamos a hablar de amor Olvidemos el rencor Si vamos a hablar de ti y de mi Prometamos no mentir Importante corazón Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos Si vamos a conversar los dos No me mires mal Que sigo esta oportunidad mi bien Para perdonar Importante corazón Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos Si vamos a hablar de amor Olvidemos el rencor Si vamos a hablar de ti y de mi Prometamos no mentir Prometamos no mentir Importante corazón Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos No me mires mal No me mires mal No me mires mal Porque se va a hablar de amor Pero no mentir Lo que me muestra No mentir Antes no mentir Vamos a hablar de amor Importante corazón Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos Importante corazón Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos Importante corazón Para seguir amándonos Importante dulce amor Para seguir queriéndonos El Rey de Chiquichar Único y original La voz La voz